...de pesos. Quisiéramos saber si no tienen conocimiento porque todavía no está en proceso o porque no han encontrado dinero y de no ser así, saber qué acciones legales van a interponer ustedes. Sí, mira, lo que sabemos es justamente eso, lo que comentó el gobernador Bonilla, sabemos que de esos recursos que se recaudaron a través de FISAMEX se destinaron a obras, incluso obras, temas de infraestructura hidráulica, temas que tienen que tener relación con el agua, con satisfacer la necesidad de agua potable en muchas comunidades. Lo que estamos revisando es cómo entraron esos recursos, a dónde entraron y cuáles son los contratos, cómo se visitaron y tener un orden únicamente de cómo llegaron y hacia dónde se destinaron cada uno de los recursos, revisar el proceso de obras y pues estamos en ese trabajo. Como ustedes saben, durante la transición no pudimos entrar a los organismos, entonces eso ha hecho que sea lento el proceso. Hemos tenido que llegar, cambiar a parte del personal, poner personal nuevo, entonces a veces llevamos dos semanas y está trabajando en ello. Cuando tengamos más información, se las vamos a ver. ¿En cuánto tiempo estiman que ya podrían tener información precisa de saber a dónde fueron destinados este dinero? La transición era de cinco meses y fue de cinco meses justamente porque hay procesos bastante largos en los cuales tienen que llevar a cabo. Cuando no tenemos la información a la mano, la tenemos que estar buscando, pues es un poco más complicado. Hay contratos que no tuvimos oportunidad de ver, hay algunos certificados de inversión que tampoco tuvimos oportunidad de ver antes, que encontramos hasta una vez que entramos en algunos tipos de contratos. Entonces, bueno, así irán saliendo temas. Nosotros lo dijimos en su momento. No es que sea de brujas, tampoco. Entendemos que estos recursos son utilizados para cierta infraestructura social, de carácter social. Y estaremos nada más nosotros revisando cómo entró y hasta dónde se fue a seguir. Entonces, en cinco meses podríamos haber información de este tipo. Yo espero que sí. Perfecto. Perfecto.